hola a todos y todas estamos en dados madre y miniaturas y os queremos ofrecer la parrilla de juegos de mesa que hay en kickstarter y en game found empezaremos con el primero de game found que sólo hay uno esta vez sabéis que van haciendo poco a poco van adquiriendo diferentes plataformas como hace poco que han anunciado que han adquirido una colaboración un patrocinio bien aún no sabemos bien bien que espero que colaborarán con ravensburg es muy buena muy buena noticia de esta manera game found se va haciendo más grande y también nos ofrece pues otros servicios por prensa el nuevo juego de balance donde presenta la guerra del vietnam en un juego solo lo quedan tres días esperemos que esté lanzado esto antes pero tiene muy buena pinta y un precio espectacular para esta campaña entonces Entonces, vamos a avanzarlo. Es un juego de guerra, evidentemente, de la guerra del Vietnam. Pero que presenta, pues esto, un tema de 1 a 4 jugadores, un tema potente, difícil, 18 años porque es bélico, 90 minutos, donde hay una especie de campaña, una especie de aventura. Y, como, digamos, regalo en la campaña, nos hacen un precio especial. El juego base y dos ampliaciones, 65 euros. Hombre, está muy bien. Posibilidad de que esté en castellano, solo que parece ser que no va muy bien. Piden 150 backers. Salud con Batman, eh. Piden 150 backers y resulta que van por 66 o así. Yo, de momento, en este no he entrado. He adquirido algún wargame. Últimamente tengo bastantes, como 6 o así, he ido adquiriéndolos. Pero no los acabamos de poder sacar a mesa. A lo mejor a la gente no le interesa, no le apetece o bien. Pero entonces, bueno, este sí que lo veo interesante. También los de Do It están a punto de sacar dos, una campaña de Kickstarter con dos juegos que veremos si entramos al final. En todo caso, temático, narrativo, cooperativo, histórico, wargame, de solo. Toda esta gente que le guste eso, métete. Dicen, holo, phalanx. No están más que Oka. No están. Tampoco Do It. Tampoco Draco Ideas. Tampoco Debeer. No sé. Ellos están solos. De momento no están con nadie. Y piden que como mínimo haya 150 personas que desbloqueen el idioma. Es un juego de guerra donde cada jugador llevará una especie de personaje. Es cooperativo. Lo que pasa que a mí me sabe mal que no estuviera en castellano. Porque, claro, hay bastante texto y tira atrás un poco que no sea en castellano. Se ha desbloqueado el francés. Se ha desbloqueado el alemán. Evidentemente viene en inglés. Pero parece ser que de momento no está en castellano. To No Rats. Bored to Kill. Son las ampliaciones que nos, digamos, regalan, ¿no? Si entras en este pledge de 65 euros. Está muy bien. Pero luego, evidentemente, han adquirido otras... Han sacado otras diferentes ampliaciones que estas no entran. ¿Veis? Aquí, pues, está herido, ¿no? Lo pasa mal, ¿eh? Vale. Nada. Bueno, tiene muchas fichas, tokens... No, no. Es muy chulo. La verdad es que está muy interesante. ¿Vale? Bueno, no sé. Esperemos si está... Si estuviera en castellano, pues, a lo mejor dices, pues, venga, me lanzo, ¿no? Y, pues, para jugarlo en solitario también es guapo, ¿no? Bien. Tampoco es muy caro. 17 o 6 euros. Los transportes y tal. Pues, bueno. Vamos a ver cómo acaba esto. Y me lo pensaré si entramos o no. Si está en castellano. Muy bien. Pasamos a Kickstarter. El primer juego es uno que ha aparecido así de la danada. Y que, oye, un millón y medio. Un momento. Vamos a verlo, ¿no? Minis. Torres. Y luchas. Es una lucha en una arena. He ido adquiriendo bastantes de estos. Ya lo he ido diciendo. Entonces, no sé. Se parece mucho a otros que en breve saldrán. Y es del espacio. A mí me gusta, pero... Lo que tiene interesante es que es como una especie de crawler. ¿Vale? Vas investigando... Vas investigando... El mapa. Lo vas descubriendo, ¿no? Pero es chula. Los diferentes roles que aparecen, ¿no? ¿Ves? Por ejemplo, ha sacado recursos. Otros recursos. Toma, ya ha mejorado el arma. Oh, no. Está guapo. Y aquí están los malos. Los malos. No, estos son los malos, ¿eh? Oh, qué miedo. Oh, the explorer. Bueno, y luego se van desbloqueando porque llevan un millón y medio. No está mal. 12.000 personas. Y aún le quedan 20 días. No, no. Es chulo, es chulo. Ah, revive. Venga. Vale. Esto es el juego. Evidentemente hay componentes de... Pues esto, ¿no? Con trackings, cartas a saco. Que rompen... Eso son las reglas, ¿no? Sí, sí. Está muy chulo. Cave troubles, ¿eh? Hay temblores. Todos caen. Bueno, entonces, la campaña está dividida, pues esto, ¿no? De momento, en este básico, ¿sí? 150 minutos de uno a cuatro jugadores. Un juego cooperativo. Dice que te dan la moneda en las primeras 24 horas. O que sea que ya no. Ya ha pasado. Empezó esto antes de ayer, creo. Hoy es sábado. Pack your gear. Grab your tintes. Yo, yo, yo. Bueno, todo esto. Bueno, muy bien. Un juego muy chulo. El Dice of Tower le ha dicho que es divertido. Vale, me alegro. Entonces tenemos ya los pledge. El pledge básico sería 65, ¿verdad? Que es, normalmente, acordaros que no hace falta la pena... No hace... No, no entréis. Si vais a entrar al Kickstarter, no. No. Bueno, aquí te vienen los monstruos con... En vez de miniaturas, con... Ah, un momento. Sí que vale la pena, entonces. Porque, claro, esto a veces los está... A mí me gusta esto. Vale. Vale, luego 110 con todo en miniatura. Oye, pues no te creas, ¿eh? A lo mejor sí que vale la pena. Si te dan todos los stretch goals, a lo mejor sí que te valen la pena. Porque aquí los stretch goals aplicados al deluxe serán más miniaturas, ¿no? Tienes las miniaturas aquí de los personajes, pero no las de las criaturas que son standees. Bueno. Ah, vale. Luego hay otra más, ¿eh? El Collector Edition. Venga ya. Que te viene todo con las miniaturas. Te vienen más personajes. Te viene la Middle Viewer Marker. Muy bien. Ah, y te viene la ampliación. Oh, te viene la ampliación. Y el tablero de neopreno. Cartas de... Vale, vale, vale. Ya no entiendo. Claro. Lo que no sé si... Lo que no sé si puedes comprar lo otro y la ampliación. Seguro que sí. Vamos a verlo. Aquí te están enseñando el básico, el Victor, vale. Diferentes personajes, los enanos. Todos son enanos, vale. Muy bien. Está... A ver, está chulo. La verdad es que sí. Lo que pasa que en este momento tengo que recibir bastantes de miniaturas, ¿no? Y bueno, a lo mejor no hace falta, ¿verdad? A lo mejor no hace falta. Vale. Pero oye, es entretenido, ¿no? Mira, se han desbloqueado varias cosas. Este, vale, ¿ves? Esto solo es para el deluxe. Este es para todos. Misiones. Vale. Para los dos. Muy bien. ¿De acuerdo? Para todos. Ah, unas cartitas. Deluxe. Vale, claro. Claro, hay cosas que no las tendrás. Bueno, eso ya se sabe, ¿no? Claro. Lo que no sé si se puede comprar la ampliación suelta. Oye, pues... ¿Ves? Patapum. Sí que se puede. ¿Ves? 22. Oye. Muy bien. La compras y ya está. La compras y te quedas tan hecho. ¿Verdad? Muy bien. Pues este es el juego que parece que, pues esto, ha sorprendido. Ha sorprendido. Yo no tenía en mente esta editorial. Creo que no sé si he sacado algo más. Como mínimo yo no la tenía en mente. Vamos a ver si... El siguiente que enseñaremos es Astronites. ¿De acuerdo? Astronites. A ver si este se abre o si se quiere abrir. Sí, se está abriendo. Paciencia, hombre. Un momento. Mira, voy a brindar. Vale, ¿ves? No lo había seguido todavía, ¿eh? No me va a ir mal. Ah, qué bueno café, ¿verdad? Vale, entonces tiene esto. Esta gente tiene esto, ¿no? Fall of Gods. No sé qué es esto de Fall of Gods. No sé. Ya investigaré. A full... Ah, es un libro. Ulo, es un libro. O sea, es un libro. Y ahora han sacado, pues, un juego, ¿no? Vale, basado en el videojuego Deep Rock Galactic, ¿vale? Pues mira, ya sabéis algo más. Astronites. Vamos a ver el nuevo deck building inspirado en Ions N. Un momento. El nuevo deck building Ions N, pero que se llama Astronites, que no está confirmado en castellano y que tiene un pintón nuclear. Misma mecánica, ¿eh? Es un monstruo, somos cooperativos y tenemos que luchar contra los monstruos. Ya he dicho que es una Ions N del espacio. Vamos a aprovechar y sacamos otro parecido. Han cambiado algunas mecánicas. Han cambiado algunas historias, ¿no? Jugué con la copia de Michelangelo y me encantó el Ions N. La verdad es que sí. ¿Ves? Diferentes monstruos. Sí, sí. Muy chulo. Claro, tienes unos puntos para acabar con él. Este seguro que sale en castellano. Seguro. Yo pondría la mano en el fuego. Lo que pasa es que no está, vale, no está anunciado todavía, ¿no? Este no tiene tanta crecida espectacular, ¿no? Como el de antes, ¿no? El Deep Rock Galaxy. Pero en todo caso, bueno, 2.000 personas casi. Le quedan 13 días. Este es Indie Board Games. Acordaros que son ellos. Este está bien de precio. 35. Bueno, son cartas. Son cartas. Aprovechando esta parada, estaría bien que nos pudierais hacer un poco de promoción. Que digáis si os gusta el canal o que os interesa del canal y seguirnos. Venga, darle. En breve, otro sorteito. Astronites, 39. Astronites, el olín con el tablero, 50. No está mal, no está mal. Vale, entonces aquí nos explica un poco toda la historia, ¿no? Con la cajita, estas cajitas que tienen ahí, ¿no? Chula, 14 años, un poco de como dibujitos de cómic, ¿no? De 1 a 4, 60 minutos, ya digo. Bien. Pone el rado hablando de sus cosas, ¿no? Los personajes, pues tenemos a Tolly. Bien, aquí están las diferentes propuestas que hay, ¿no? Y bueno, no sé si se habrá desbloqueado muchas cosas. Porque tampoco llevan mucho dineral. Pero bueno, ves aquí están los diferentes monstruos. Furion, Architect, Continua, Lunaris. Bueno, ¿de acuerdo? O sea que también es interesante ver estas nuevas opciones. Y como mínimo ver que está vivo, ¿no? El Ionzen en el futuro. Y bueno, supongo que han querido sacar una nueva propuesta con algunos pequeños cambios. Esto es una expansión, ¿vale? Una expansión. Que no pone cuánto vale. Aquí nos explican... Ah, vale. Cartas que han ido regalando, ¿vale? Milestones. Mira, otro monstruo. Eso está bien. Otro monstruo. Y ya está. No hay nada más. ¿Vale? 59 dólares con... Ah, 59 dólares con la expansión. Uh. No está mal, ¿no? No está mal. Con la expansión. Vale. Pues aquí está. El tema transporte, claro. El tema transporte... U-Core. Aquí estamos. ¿Dónde estamos? No estamos. Ah, sí. Aquí. Aquí. Son 29 dólares. Claro. Bueno, este es... Astro Knights. Thunder Roads. Thunder Roads lo explicaré un poco rápido. Bueno, para que lo tengáis en cuenta. Es de la editorial Restoration Games. Es esta editorial que está sacando juegos restaurados. Juegos antiguos. Y los... Digamos, los ejecuta. Los vuelve a crear, ¿no? Pero es un juego de cochecitos que tiene bastante... En mesa, bastante interés. Y has de ir avanzando con el coche. Como los coches locos. Pero claro, es más jugable. ¿Vale? La verdad es que parece divertido. Pero bueno, es de coches. No sé. No sé. Eh... Los que he ido sacando son muy guapos. La verdad es que sí. Son... Pero bueno. ¿Veis? Claro. Es chulo. Ahí está. ¿Vale? Tienes varias partes. Vas avanzando el coche. No, no. Es de Iber. Y entonces vas ampliando la carretera. ¿Veis? A medida que vas avanzando. ¿Vale? Coges la carretera y la pones en el otro lado. Bueno. Bien. Os lo quería enseñar porque también es interesante. Este tipo de juegos. ¿Vale? Bueno. Entonces. Estos llevan 6.600 y medio millón. ¿Eh? Medio millón. ¿Vale? Este es el juego en sí de coches. Thunder Road Vendetta. Acordaros que Restoration quiere decir que son juegos que ya estaban en el mercado. Que tienen muchos años. Y que ahora les han hecho un lado de cara. Y que al mismo tiempo han actualizado mecánicas. Han actualizado evidentemente. Bueno. Han luxificado. Han hecho que sea el juego más interesante. Quiero enseñaros los otros juegos que tienen. Porque la verdad es que lo están haciendo muy bien esta gente. Quiero hacer un especial de ellos. Porque la verdad es que mira no los tenía en seguimiento perfecto. Es una gente que está sacando estos juegos. ¿No? Y bueno. Yo pienso que es interesante. Entonces. Esto lo cancelaron la primera vez que lo hicieron. ¿No? Esto es en octubre. Y ahora. Pues bueno. Ahora parece ser que funciona. ¿Vale? Daros cuenta que solo quedan 69 horas. Lástima. ¿Vale? Bueno. Entonces también hicieron el Return to Dark Tower. Este es uno de los que me sabe mal no haber entrado. Así de claro. Y el Fireball Island. Que el Vicenzo lo adquirió. Y bueno. Es un juego muy chulo. ¿Vale? O sea que. Es un juego muy chulo. Pues esto ¿no? Para recordar y tal. O sea que. Yo pienso que es interesante tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Como opción. Pues para la familia ¿no? Y para jugar así. Con críos. Yo pienso que es una buena compra. Es una buena compra. Claro que sí. Seguiremos con este otro. Hablando de compras de familia. Quiero decir. ¿Vale? Este juego es de la gente de Exploding Kittens. Son juegos que rompen moldes. Y este no lo ha roto tanto. Pero bueno. Son 11.000 personas. 11.000 personas. Medio millón. 11.000 personas. ¿De acuerdo? Son juegos familiares. También aquel que se apretaba. ¿Os acordáis que se apretaba? Ahora no me acuerdo cómo se llama. Os lo enseñaré. ¿Vale? Pero es esta gente. Que saca juegos muy familiares. Muy divertidos. Y este es uno de roles ocultos. Con estas ilustraciones tan. Diferentes. Pero que aquí tenemos que intentar. Ver. Después de alguien. Alguien ha cogido una pieza. Entonces van intentando descubrir. Quién ha sido. Se tapan los ojos. Madre mía. ¿En serio? Bien. Bien. Pues esto. Es bien. Es un juego divertido. De familia. Saldrán castellano para Esmodi. Segurísimo. Segurísimo. Porque han salido todos. ¿De acuerdo? Yo. Estos juegos son guapos para tenerlos en familia. Son guapos para. Pues para. Para disfrutarlos en familia. Para disfrutarlos en familia o en el. En el. Lo que sería el club. ¿No? Para. Para tenerlos. Entonces. Bueno. De hecho. Ahora estamos haciendo una nueva línea. Para adquirir juegos. Y yo creo que este es muy interesante de adquirir. ¿No? Es un juego. Pues esto. A partir de siete años. Tres. Seis jugadores. Quince minutos. Un party. Fantástico. Fenomenal. ¿Vale? Veinte euros. Veinte euros. Vale. Este es el. Hand to hand. Hand to hand. Vale. Vamos a. Vais a ver el vídeo. Este es el throw-throw burrito. Este es. Bienísimo. Bienísimo. Es una especie de pues esto ¿no? ¿Quién es el lobo? ¿Quién es el lobo? ¿Quién es el que la ha liado? ¿No? Y tiene que comer la oreja ¿no? Y tiene que comer la oreja ¿no? Porque estás observando en real tiempo este increíble ecosistema que las personas intentan trabajar juntos pero uno de ellos es felizmente... Bueno. Este es ¿vale? Hand to hand. Wombat. Bien. Vamos a pasar a uno de... Que vimos en... Con Raúl. Fuimos a las Dow. Y vimos a esta gente. A este chico. Que presentaba el Captain's Lock. ¿De acuerdo? Y pues vamos a ver si lo... Lo vemos un poco más al fondo. Lo han fundado yo. Ya me alegro mucho. 771 personas ¿de acuerdo? Entonces... Y 58.000 euros. Entonces... Bueno. Pues vale mucho la pena tener en cuenta que hay gente editoriales que se lanzan ¿no? Creo que lo está autopublicando. ¿Vale? Piff Games ¿de acuerdo? Esto es un poco el... ¿Veis? Os lo enseño aquí. Piff Games. Ya lo está lanzando ¿no? Sí, sí. Es guapísimo. De Lanzarote son. Lo veis ¿no? De piratas ¿no? Una producción muy guapa. Sí, 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 sí. Sí. Bueno, tiene mecánicas sí. Tiene mecánicas pues como de euro ¿no? Como veis que hay muchos recursos. Pero algo también temático porque claro es esta aventura ¿no? En los mares ¿no? Alén de mar. Sí, sí. Muy chulo. Me alegro de que haya salido ¿no? Porque nos lo explicaba y oye muy guapo era. Sí, 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 sí. Sí, la ilustración me gusta mucho. Muy bien. Present is Future Games. Piff Games. Present is Future Games. Muy bien. Creo que es el editorial que ellos mismos han creado o él mismo ha creado ¿de acuerdo? Es el primero creado como veis ¿de acuerdo? Y tenemos la campaña en castellano y en inglés ¿de acuerdo? No sé si también sacarán otros idiomas. ¿De acuerdo? Pues bueno es una... Vale, evidentemente es EOFREGLY. Página en español ¿de acuerdo? 80 euros digamos el básico. Y creo que no hay ninguno más porque... Exacto. ¿Quieres dos? Pues 160. ¿Quieres tres? Pues venga, así de fácil. ¿De acuerdo? Eres una tienda ¿no? Porque esto debe ser una tienda ¿vale? Nada, entonces claro, sí que hay unos pequeños Estress Goals. Ahora hay unos pequeños complementos. Ahora lo veis. Bueno, en la caja pues están los tais de hacer el mar, la miniatura de Kraken, los barcos y bueno, el tablero, los tokens de recursos y de varias cosas ¿verdad? La carta, bueno esto de la reputación, bueno, sí, sí, es de aventuras, de ir avanzando. Vale, entonces tienes el modo estándar, navegar, explorar, interactuar, luchar y luego modo experto ¿vale? Entonces que hay un poco de roleo. Ah, ¿listo? Muy bien. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí dicen los Estress Goals. Games Inspiration. ¿Vale? Pues nada, esto ya... Games Inspiration, additional, non-story captain. Ah, muy bien. ¿Vale? La serpiente de mar. Muy bien, la serpiente de mar. El... Un... Otro tile. Otro tile. Y bueno, aquí está. El tablero doble. Quality Improvement. ¿Vale? Más cartas, mejoras. Una ballena. Bueno, muy bien. Oye. Pues mira, me parece muy bien. A ver... Mira, este se ha desbloqueado. ¿De acuerdo? Con 250 seguidores. Luego les apoyaremos. ¿Vale? Perfecto. Este es el Captain's Lock. Vamos a Minds MGTME. Este que lo pasaremos rápido porque ya lo vimos en su momento. Y ahora es una ampliación. Kickstarter lo sacará con Maldito, pero no ahora. Maldito lo sacará con ellos, ¿no? Bueno. Es un juego de movimiento para dos a cinco jugadores que juegan en menos de una hora. Un jugador toma el rol del recruiter de la mente. Una organización de la mente que usa a los agentes psíquicos de la mente para influir en los eventos mundiales. Hombres de negro. Más o menos. Y aquí presentan una nueva mecánica. Bueno, nuevas... Variaciones. Sí, es chulo. Sí, es chulo. Con pistas, ¿no? Eso es. Hay gente mala, ¿no? Bueno. Es un juego como de misiones de estas... Tienes que conseguir misiones. En los sobrecitos esconderás cada misión y por tanto es bastante infinito. Es de los que han hecho a Crotiri. Sabéis que a Crotiri lo han confirmado por SD. ¿Vale? Entonces, bueno, este lo tiene maldito. Y, bueno, es un juego que tuvo mucho éxito y que ahora presentan una nueva ampliación. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien. Darle una mirada. Seguimos con Floating Force. Espera, no os he dicho precios. Es verdad. Brick and Mortar Red... Ah, esto es por si ya lo tienes. Los sobres. La ampliación de lo que sería la madera. El juego Deluxa. Deluxe Edition. Pues eso. Ya pica, ¿no? 178. Porque añades todas estas pequeñas cosas, ¿no? Que saben. Son simplemente unos sobres nuevos. Una pequeña ampliación. Bueno. Simplemente es una nueva edición. ¿Veis, no? Vale. Entonces aquí tenemos Floating Floors. Este juego ya está fundado. Es un juego en... Floating Floors is a tactical game of balance and cunning for two to four players. Es un juego en... Oh... De equilibrio y abstracto. Mezcla. Equilibrio y abstracto. Está bien. Sí, mezcla esas dos cosas. Es chulo. Sí, sí. Uh, qué bien. Hay que tener cuidado, ¿no? ¿Veis el detalle, no? Ha puesto dos cosas a la vez para que no caiga. Sí, sí, sí. Es de equilibrio, ¿vale? Bueno, 500 personas ya está fundado. Pues me alegro. Ah, lo quita y no cae, ¿eh? ¿Has visto? Vale. Bueno, ya veis un poco, ¿no? ¿Verdad? Este, pues bueno. Game of balance and cunning. Pues eso. Esto está bien de precio, claro. Está bien de precio, que son 22. 22, lo que sería, yo creo que es el básico, y luego 31. Sí, esto, 22. Espera, que quiero mirar. Lo estoy diciendo yo muy rápido, ¿no? Sí, esto es, 22. No, está bien. Claro, tampoco tiene más, ¿no? Pues bueno, es un juego, pues esto, tranquilo, ligero, de... De esto, ¿no? De equilibrio, abstracto, sencillo. Bien. Este no creo que salga en castellano, ¿de acuerdo? Aunque yo creo que tiene bastantes puntos de interés. Pero, animaros, ¿eh? Von der Koppel, oh, pues mira. Ender's Winter, ¿en serio? Pues a ver si a este le dan una miradita, ¿eh? Stress goals. Pues mira, han salido. Alguna cosita ha salido, ¿vale? Bueno, pues este es un juego interesante, Floating Floors. Vamos acabando, vamos acabando, que llevamos un buen rato, ¿eh? Oye, llevamos un buen rato. A ver, este. Evolution. Evolution. ¿Qué tenemos otro día? Evolution, New World. Vale, volvemos a tener una Evolution. Evolution, más que Oka, los ha ido sacando. Otro Evolution, sí, otro Evolution. Es el New World. Es el aniversario de Evolution. Pues vamos a sacar otro Evolution. Y siempre me han gustado a mí estos rostres. Y no he adquirido nunca ninguno. Por ejemplo, el Oceans. Aquí hay un ilustraciones, un momento. ¿Estás viendo las ilustraciones? Guapísimas, ¿no? Claro, es bonita la ardilla, pero qué. Ah, mira, mira. Oh. Ah, vigila. Sí, es como una reimplementación, una mejora. Bastante mejora, ¿no? Vale. Claro. No, este es guapo. Este me gusta. Sí. Tienes la especie oculta, vas poniendo cartas y luego la puedes descubrir. Este es un carnívoro. No, no, es guapo, es guapo. Luego vas descubriendo los personajes. Sí. Muchos de las ilustraciones, sí, señor. Sí, señor. Claro. Claro, más grandes. Bueno, tiene un componente también educativo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Componente educativo. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Para crear nuevos mundos animales en las tablas de café, o incluso en el baño bajo el sol. La variabilidad y la selección natural de la evolución. Bueno, entonces este, ya digo, no es un juego nuevo, es una reimplementación, ¿de acuerdo? Y que lo que han hecho es un lavado de cara, como han dicho también, un lavado de mecánicas, ¿vale? Y es muy educativo para gente que no ha jugado nunca, o que esté empezando, pero también para gente que haya jugado ya bastante y, pues bueno, quiera un poco meterse profundamente. Bueno, funciona para todo el mundo, eso es lo que dicen. Tenemos varios splits, creo, creo que solo habían dos. No, mira, solo hay uno, exacto, ¿eh? Son 44 euros. 44 euros. Porque este... Vale, hay dos. Ah, sí, las expansiones. 44 con las expansiones. Porque hay una expansión como de butterfly, efecto mariposa. ¿Vale? Este es el core. ¿De acuerdo? Y esta es la expansión. Limited, no sé qué quiere decir limited. No sé. Aquí la expansión, ¿no? Butterfly token, sí, esto es. Sí. Está bien, está bien. Un juego que llama la atención. Sí, entonces está interesante. Sí, yo ahora mismo acabo de patrocinar la granja, ¿de acuerdo? Entonces, de estos que he explicado, habéis visto que he quitado uno hace poco. Y también tengo otro pendiente de hacer. Bueno, ya haremos otro vídeo para que no sea tan largo. De estos que he presentado, a mí, sinceramente, el Evolution New World me llama la atención. Y también el Floating Force, exacto. Estos dos como peculiares, ¿no? Hand to hand yo os lo aconsejo para, pues, esto, familias. Capline Logs también es muy chulo. Pero ya tengo juegos así de piratas y aventuras. Y al Deep Rock Galaxy, si os queréis meter en alguno de miniaturas, yo creo que este sin duda tenéis que entrar. Así que muchas gracias, nos vemos en las mesas, tened cuidado. Adiós.